No está bien lo que haces, yo necesito reportarte porque no está nada bien lo que haces, lo hagan dos veces y con todo el propósito lo hiciste No, no te voy a perdonar, porque por gente como tú, ¿por qué corres? ¿por qué corres? ¡no seas cobarde! ¿Por qué te vas? Yo necesito reportarlo porque en dos ocasiones me tocó y no está bien, o sea ¿cómo no lo hiciste adrede? ¿Cómo no lo hiciste adrede? Desde la primera vez que te pasé casi tocaste con mi mano Y la segunda, ¿y la segunda por qué fue? O sea, por gente como tú, estamos así ahorita, ¿sí me explicó? O sea, no es justo Pero no lo hiciste adrede, ¿no lo hiciste adrede? Ah, sí, sentí tu mano y no fue adrede No, no lo hice así, se lo juro por Dios ¿A qué viniste? Dime a qué viniste A comprar unos desodorantes ¿Y los llevas? ¿Por lo menos los llevas? ¿Qué haces por el pasillo de calzones de mujeres? Estaba yendo al pasillo de calzón de mujeres Y vienes por unos desodorantes ¿Me explicó? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Por gente como tú no podemos cambiar ¿Y qué hago? Ahora que la gente te conozca Eso es lo que voy a hacer ¿Por qué corriste? ¿Por qué corriste? Ahora que la gente te conozca Eso no, no No me quites mi teléfono No me quites mi teléfono Yo necesito que la gente conozca gente como tú No se vale No se vale que ni siquiera aquí podamos estar seguras y a gusto No se vale